Yamil Pierre y Giovanni Moisés, de 20 y 23 años respectivamente, fueron heridos de 5 y 7 balazos en las piernas cuando agentes policiales le emprendieron a tiros contra estos luego de recibir denuncias de que había personas encapuchadas con intención de interceptar al regidor Francis Rodríguez. Sin embargo, en sus lechos del Hospital San Vicente, donde están internos, los haitianos negaron la versión de la policía y dijeron que los agentes los agredieron sin ninguna justificación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Noticiero. Telenor, Pedro Fernández.